No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo, no puedo seguir No puedo seguir, me lo pones a mover Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, sufriendo con esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, sufriendo con esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, sufriendo con esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo, no puedo seguir No puedo seguir, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esa mujer